Hola, hola. Ya les estoy conectando. Buenas noches, casi. Ya acabamos de llegar al hospital. No sé si a ellos, tantos hemos dicho en directo, nos han dado un aviso. Dona Oveja estaba abandonada. El pasto en la deuda estaba abandonada porque no le varía. Parece que tiene una especie de mordida, de perro. Y nos dio donde el aviso, no recuerdo cuando fue, si fue el sábado domingo, fuimos a por ella y nos encontramos. No sé, esto era un arroyo. Es muy imposible. Estuvimos ahí buscando hasta que oscureció y nos la encontramos. Y hoy nos han dado un aviso muy cerca y por la descripción resulta que era la misma. Con lo cual, aparte de suponernos un gran alivio de saber que no hay a lo mismo noveja por ahí en esas condiciones sola. Bueno, pues hemos ido, la hemos encontrado. Estaba ya dejándose morir. O sea, ya no se movía a donde estaba. Tenía, no sé, había muchas cartas. O sea, que llevaba ahí cierto tiempo y eso. Y nada, ya hemos llegado al hospital. Hemos ido muy despacito porque en el estado en el estado, pues sabía que ir muy despacito. Y nada, ya la están viendo. Entonces, ahora la puedes sacar aquí a la casa. Bueno, como veis está llena de los pinchitos estos típicos. Eso de ahí es pus y gusanos. Ese es uno de los mordiscos. Como veis, ella se porta súper bien, pese a que no nos conoce de nada. Ahí tiene larvas y, pues, todo eso que está diciendo. Mirad. ¿Lo veis? Pero a ver. Ahí se ha quedado el zoom este ahí. Bueno, espera, que voy a volver a enseñaros esto. Y luego, aquí detrás, bueno, como veis está... Lo podéis ver, ¿no? Delgadísima. O sea, esto, en una oveja, esto no... O sea, no hay ninguna oveja de muy... Ni siquiera las que están muy ancianas que estén así. ¿Vale? Luego tiene esta pelota de aquí. Tremenda. ¿Sabéis? Eso parece que es otro ataque o algo. Y luego, pues, por ahí, pues, igual tiene más. Entonces, ahora la están mirando así, pero no le van a mirar demasiado. Para no molestarla. Lo bueno es que en cuanto hemos bajado, se ha puesto a comer. O sea, ¿qué apetito tiene? A veces están tan mal que ya no... Ahora no. La están ahí mirando y eso. Pero bueno, que estaba... Ah, mira, mira, sí, sí. Eso es muy guay. Y nada, mirarles. Mirar la carita que tiene tan bonita. Bueno, solo hacemos lo que creemos que tenemos que hacer para ayudar a los animales. A ver si el trayecto llega al hueso, ¿no? Con la herida o lo que sea. 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 Ah, vale. Y... ¿Vos vamos a hacer más gasa sin punto de suero? Porque en el cual igual lejimos un poco al grado que... ¿Hambre? ¿Veis todo esto? Son gusanitos que se mueven. Y todo esto es pus que le sale. Ya le van a hacer una placa aquí. Que no la apoya. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Porque la otra, aunque la tiene también tremendamente... Tiene ahí un bulto increíble. Pero por lo menos la apoya y eso. Pero esta no la apoya ni nada. Entonces hay que ver... Sí, es preciosa. Es preciosa, sí, sí. Muy bien. Si es que ya veréis. Está en Instagram, ¿verdad? El vídeo. Sí. En nuestro Instagram está el vídeo de cuando la hemos encontrado. Laura, que yo siempre lo he dicho, que Laura tiene un don con los animales. Se ha acercado y... Sí, ya se ha acercado. Ya, sí. ¿Ahorita lo habéis ofrecido? No. Bueno, a ver si hay algo más segura en todo. Sí, está bien saber que está ahí, ¿no? Pero... Y mirad cómo está, cómo tiene la cola, que parece eso. Yo, qué sé yo, qué sé qué. Ahora van a hacer una pequeña exploración. Y igualmente no deja de comer. Eso es muy guay. Sí, sí, prefiero comer. Bueno, como ha llovido estos días, pues... Habrá... Habrá encontrado agua por aquella zona. ¿Dónde son las ramitas? ¿Las ramitas más que...? ¿Las ramas se traen? Sí, sí, no hagas. No, no. Yo también espero a grapple. Sí, pero si no ponga, no. Tranquiesta. ¿Ahföpa? Está bien que coma, pero ¿qué ha pasado? pues la hemos encontrado así si es que no sabemos nada debe llevar así varios días porque ya no tiene un aviso de una abeja que coincidía con ella por lo que nos dijeron y la zona era prácticamente la misma zona a dos kilómetros de donde estaba el otro aviso que estuvimos buscándola toda tarde hasta que ya se hizo de noche y no se veía nada y bueno, pues decían eso está flaquísima y pues tiene ahí dos heridas por lo menos de estas terribles de mordida o de perro o algo es un juego antistresante la noche da para mucho es que mira como tiene el cuello y todo de las bolas estas que se pegan que parece que sea y mirar la cola es que lo de la cola es increíble si si este no huele si huele muy bien este no tengo una pinta ahora la están revisando se ha continuado con la revisión ya tiene nombre por ahora provisionalmente como la han encontrado hemos estado en baja la onda la han llamado maja por ahora provisionalmente hasta que encontremos otro nombre ahí van a mirar la temperatura con el termómetro sí que lo es vale vale tranqui tranqui cariño tranqui vale si están ahora con el con el termómetro y no le ha hecho mucha gracia mola el nombre pero bueno lo lo tenemos que decidir todavía si surge alguno más más bonito que la describa mejor pues se quedará con ese ¿y dónde ha estado ella? abandonada ganadería animal que no sirve abandonó y le daban el aviso y ahí dijo que no que no la quería pues nada si os gusta ese nombre se queda con ese nada Laura que les gusta que les gusta maja hola buenas lo valoraremos también ese si lo es mucho si muy buena señal le pega un montón de ese nombre pues mira hemos elegido sin tener nuevamente porque le hemos puesto el nombre mientras veníamos de camino nos han llamado para ir abriendo la ficha y ¿qué nombre tiene? pues ponle este por ahora va pero mira hemos acertado pongan el nombre Reina habría que votar es maja y dulce dulce es que ya una oveja que vino hace varios años en un estado parecido a ella ya se llama dulce y y se murió la noche que llegó no dio tiempo a hacer nada entonces ese nombre ya está ocupado vota por maja yo creo que va a ganar maja ¿sí? 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 sí Reina también es lindo el nombre maja 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 es perfecto maja luego cuando cuando lleguemos ya tranquilamente ya mirar a ver todos los que hay pero yo creo que que maja está ganando vamos que salen cada tres segundos hay alguien que dice que maja un reina y otro maja sería una cosa muy 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 rara o sea muy rara tener en cuenta que normalmente la dejan porque les cuesta más dinero que ¿sabes? o sea es que no no tendría sentido normalmente si las quisieran recuperar las recuperarían no eso no es muy rara o sea eso no nos ha ocurrido nunca hasta ahora vamos ya sería súper extraño aún tendría que dar gracia de que no o sea de que no emprendamos nosotros acciones ¿sabes? en el estado en el que está o sea que ya eso ya lo tenemos que ver todo bueno yo creo que le vamos a hacer la placa mejor de pie a ver si podamos conseguir estirar un poquito el fondo claro es que mira cómo está de delgada como para no parar de comer hoy alfalfita esto ya la va a flipar esto sigue ya si le pones alfalfa ya es como la verde ¿no? la manta verde si es así es una constante de la ganadería vamos que no solo de las ovejas en general en general es de todo bueno lo más importante es que ahora está bien está salvo le espera una vida guay en el santuario si si lo supera qué buen reportero no pues sabéis lo que pasa que estoy aquí hablando a un móvil que no entonces yo creo que me están viendo y me estaban pensando que estoy un poco mal es muy buena sí yo nunca lo dudo y pocas veces me sorprenden y no lo consiguen muy muy pocas yo espero que ya lo ahora tal y como está tiene está bien hombre bien de salud es mucho de decir luego esperaros porque es que a ver espera os voy a contar os voy a comentar una cosa de las ovejas en general de muchos animales sobre todo los animales explotados pero de lo que es de las ovejas son animales muy 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 duros son durísimos entonces puede parecer que están ahí oye pues llega a un punto mira hasta hasta tiene hambre pero lo que tienen es terrible o sea cuando por ejemplo un perro estaría ahí agullando de dolor y no quería o un gato un gato con un poquito que tenga un poquito mal que se encuentre y ya deja de comer y eso lo de las ovejas son súper resistentes pero no quiere decir que estén bien a lo mejor luego cuando le hagan la analítica son una analítica desastrosa o a lo mejor no pero que vamos que el que esté así tampoco quiere decir que no, no pues las ovejas son otro mundo es como ser de otro planeta no comen ni nada o sea es como total si la de esa en la mano y aunque coman a veces pues es muy bueno porque como si con ganas yo me voy a coger unos guantes con el caso hay aquí guantes ok si 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 es que ya te llevo yo cuando aquí no hay también ahí está con buena así como ya y yo aquí con mucho cuidado con la cuerda y agachada le puse la cuerda y lo primero que la he hecho es que yo vale me llevas comida y se ha acercado al coche y se ha acercado al coche y como que ya no subió al coche como decían me dirán esta es la mía llevo días corriendo por ahí no puedo más porque yo sé a mí me lo ha dicho el chico que nos escribió el domingo que ya salía corriendo veía al centro y que salía corriendo y se le quedó y ya estaba como ya el día parece que esta gente es guay que no van a hacer daño y tal porque es que se venía o sea la ha hecho así la ha hecho tranquila y tal y cual y se venía y me siento muy bien pero algo de comer por favor acabas de desconectarte ¿qué ha pasado? pues un aviso de una oveja que ya nos dieron el otro día y que creemos que es la misma por la zona el otro día no la encontramos aunque la buscamos mucho y se había desplazado unos 3 kilómetros 3 kilómetros entre campo entre dehesa o sea que podría haber andado 50 kilómetros y nada pues está súper flaca está esto tiene una herida ahí terrible ya se la limpia un poquito pero ahí está saliendo pus y gusanos y luego ahí tiene otra de hecho le van a hacer una radiografía y yo me aparto porque si eso me lo decís y yo vale ah vale 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 un chaleco más y bueno lo que comentaba también pues ahí ahí tiene ahí espera eso de ahí es un bulto de la pierna derecha nosotros salimos un poquito para las a los rayos nos quedamos aquí mira así no me da bueno mientras hacen la radiografía puedes ir comentando alguna cosa ah no estoy aquí esperando sí bueno sí bueno ahí ves que lo único que vais a ver es un montón de chalecos azules y poco más entonces bueno de todos modos yo creo que espera voy a verlo porque creo que andamos un poquillo ah bueno queda batería bueno pues como os comentábamos ahora pues voy a ver cómo sale sí te cuida donde pisas sí sí me lo acabo de dar cuenta ahora mira no me he pisado el aparato este es que están no me he dado cuenta estoy aquí y estaba esto casi lo piso le duele le duele sí espera vamos a ver ahora ahí están haciendo ahora le han hecho la radiografía y espera que le van a hacer más vamos a sacarlo ahí esa es la idea que tengo una vida mucho mejor bueno le van a hacer otra ahí ahora tienen que poner una placa a un lado y luego con el otro con el aparato al otro lado pues hacer lo que quieren radiografiar tiene que quedar en medio y han hecho otra con el ramillete ahí en la boca ¿la veis? vamos a ver las placas ¿vale? vale vale puede seguir comiendo mi amor tú como si no estuviéramos pues algo que comentar feliz ¿no? de haber encontrado sí ahí perdonad perdonad y lo contenta que está estamos contenta sí preguntan si es joven que como se sabe la edad que tiene no es mayor es mayor por los dientes se sabe por los dientes pero sobre todo pues como un perro o un gato porque yo no le he mirado los dientes no quiero molestarla evidentemente es algo que no necesitamos a ver les cambia la cara y cuando tienen 4 o 5 años y están en la edad como de ser más abuelitas se les pone la cara así más besuda y los ojos más y tiene cara de abuelita y la nariz más ancha y la nariz más ancha tiene cara de tener pues eso 4 ya han sido mamá muchas veces claro, quitar los corderitos o sea que la típica hoja ya que se llevan al matadero porque no puede explotarla más y de ahí también que sea tan agradecida porque la pobre ha habido tanto tiempo tan mal que ahora está en plan de wow he tenido que llegar al cielo es que y ya veis que no apoya no puede apoyarla y le da igual está súper contenta y le duele venía todo el camino ahí como quejándose con dolor y súper agradecida sí y es que no sé si no sé si veis porque es que si no estáis muy familiarizadas a ver el cuerpo de una oveja o sea una cosa es que lo veas pero así cuando ya convives con ellas ya te das cuenta de cuál tendría que ser la forma ¿no? es como ver a una humana muy delgada o ver a una humana que está en su peso bueno y ahora no se lo van a hacer pero habría que hacerle una ecografía y ver que no claro tiene un poquito de mamella el mismo que tuvo a sus corderos hace unas semanas y se los quitaron claro y bueno y es que está delgadísima ¿veis como se le marca? todo es todo esto de aquí esperad como este no se está bueno se ve espera me voy a acercar yo es que no quiero molestarla no me voy a acercar porque no quiero molestarla pero a ver que está pasando aquí un segundito me toca algo que no debía vale esperemos que no esté embarazada ahora porque además con ese estado si no si está tan delgada que desde luego ya mucho no ha comido con lo cual imaginaos como para tener que alimentarlos a un pequeño o a dos sí, sí, es que mirarla o sea es que está toda incluso a través de la lana que la lana engaña mucho incluso a través de la lana se le marca a todo es que un segundito un segundito como veo que está tranquilita para que veáis bien ¿lo veis? o sea a través de la lana espera, lo voy a poner así a través de la lana se le marca se le mete esto para adentro ¿eh? que puedo tocar o sea puedo tocar y meter mirar desde aquí hasta aquí esto o sea se mete todo esto eso con lana o sea imaginaros como está delgada por ahí abajo sí, sí esta flaqueza es que cuando cuando las abandonan preguntaban si si el pastor podía intentar recuperarla cuando están en el santuario puede intentar asegurarle pero le pasaremos una factura de 200 300 400 euros lo tenemos que hacer el hospital o 500 imagínate que hay que ejecutarla y seguramente diga todo y si queda lo que hay chicos alguna denuncia ¿no? más la denuncia que se va a llevar o sea desde aquí le invito a que si quiera recuperarla ya me lo pienso por eso sujate un momento Laura porque me voy a poner porque empieza a tener fresquito sí la pone ¿qué os ha dicho? nada se han ido se han bajado el aparato de rayos y se han ido a ver las placas arriba le han hecho rayos aquí a la de adelante que no sabía tiene ahí un mordisco para ver cómo estaba el hueso y todo y ahora bajaban están arriba viendo la placa bueno por lo menos tiene hambre desde que ha llegado no ha parado de comer es una pasión sí 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 está como diciendo comida qué bien sí ¿dónde la habéis encontrado? en Majadón Ana súper cerca aquí en Majadón de Villanetanca de hecho nos escribió un chico el domingo que estaba pasando los perros que lo vio en la dehesa de Majadón sí aquí es una hueja muy mal una cacarota intenté acogerla porque ya no los perros existaban y se llamaba bien y estuvimos allí una de las mismas y tal y él me ha llamado mucho como come una tarde que se le había llamado así la doctora de Majadón que ha pasado a caballo me ha dicho no, no, deja ahí debajo de mi tercera y bueno nos llevamos listos y lo dices en la cama nos está dos kilómetros tenemos que intentar repetirla porque nos hemos quedado un poco abajo como le duele tanto a pobre pues y si la la podemos poder conseguir es que no hacer mejor es que como no sé la que no existía porque me duele no va a cambiar mucho yo creo tumbarla o no es intentar como está mirando otra vez los chalecos y no, está bien vale pues vamos apartándolo otra vez vamos apartándolo otra vez por aquí uy, coño otra vez perdón es que es que intento esquivar el aparato y yo que sé es que está todo muy oscuro cortamos ya ¿no? porque está bastante bien sí bueno pues esperamos a ponernos aquí a luz bueno vamos a esperar un poquito no no porque ahora se tendrán que llevar la placa y todo bueno espera que no esté esto tan oscuro bueno pues vamos a ven para acá ven para acá vale bueno vamos a cortar ya porque bueno también los veterinarios trabajan trabajan más cómodos si no están así con un directo entonces nada luego os contaremos todo lo que vayamos sabiendo de ella y ya os diremos cuando podrá venir el santuario si se recupera cómo se va a recuperar y todo vale un besazo enorme y nos vemos